Hola amigos, bienvenidos. Gracias por estar aquí en Jackie Recetas y Más. Para hoy tenemos costillas en salsa con papas. Miren qué ricas quedaron estas costillitas. La salsita quedó espectacular. Esta receta es con dos libras de costillas para cuatro personas. Para más personas duplican las cantidades. Y los ingredientes son, bueno, las costillas. Vamos a usar un pedacito de ají, una cebolla entera, porque esta es chiquitica. Si la cebolla es grande, pues entonces usan media cebolla. Yo voy a usar esta entera. Un poquito de cebollino, dos o tres macitos. Seis papas. Aquí están las otras dos, seis papas. Dos cucharaditas de aceite. Puede ser de oliva, del que usted prefiera. En este caso yo usé el aceite de aguacate. Vamos a usar ajo en polvo. Herbas de Provenza. Miren, el ajo en polvo. Una cucharadita. Este ingrediente, que a mí me encanta usarlo cuando no uso comino. Herbas de Provenza, muy bueno. Una cucharadita. Media de orégano. Si no le gusta el orégano, no le echo el orégano, pero a mí me gusta el orégano. En esta receta me gusta más media de orégano que la hojita de laurel, que a veces uso hoja de laurel. Pues media de orégano. Y esto que está aquí es sazón completa. Una cucharadita. Ok, vieron que sencillito. Y bueno, por aquí también vamos a usar sal al gusto. Más o menos yo le eché una cucharadita. Y pimienta al gusto. También le eché, para mi gusto, media cucharadita de pimienta. Pero es al gusto de ustedes. Y por supuesto, para que salgan ricas estas costillas con papitas en salsa, vamos a echarle una tacita de vino seco o vino de cocinar. Pueden usar el vino que ustedes deseen. Yo casi siempre uso este, el vino de cocinar, que le decimos vino seco. Una tacita. Pelamos las papas. ¿Ven? Un poquito gorditas. Para encima de estas papas echar la salsita que va a salir de las costillitas. Entonces, un poquito gorditas. Las pueden picar en cuadritos, como ustedes quieran. Pero yo las pico así, un poquito gorditas. Y bueno, seguimos picando entonces el ají verde. Lo pueden picar como ustedes quieran. Chiquito, largo, cuadrado. Como ustedes quieran picarlo. Voy a picar yo, bien chiquitito lo voy a picar. La cebolla también. La pica. Más o menos como ustedes quieran picarla. Yo esta vez la estoy picando bien chiquitita porque quiero que la salsa quede todo bien chiquitico. Cuando lo pican todo bien chiquitico. La cebolla. Y después pican el cebollino también bien chiquitico. Todo chiquitico, chiquitico. Vamos a picarlo todo. Ya tenemos las papas. Lo picamos todo. Y vamos a continuar con la receta. Pues en la olla de presión vamos a poner el aceite. Esperamos que caliente un poco. Pueden usar aceite o manteca de cerdo. La manteca de cerdo es riquísima. Pero bueno, yo uso aceite. Vamos a echarle entonces la cebolla. Vamos a empezar a dorar. Echamos el ají verde. Y dejamos que se dore un poquitito. Se van a echar, se van a echar ajen polvo. Digo, ajen normal. Se lo pueden echar ahora también para que se dore un poquito. Como yo puedo echar ajen polvo. Que es este. No se lo echa ahora porque como es un polvo se cuesta muy rápido. Entonces espero que esto se dore un poco. Que es lo más duro de la receta. Y continuamos con los demás ingredientes. Cuando esto esté doradito. Cuando ya esté un poquito así doradito. ¿Ven? Entonces. Vamos a echarle. Las costillas. Para que las costillas se doren un poco. Porque estas costillas son blanditas. Eso se dora ahí un poquitito. Cuando ellas estén ya un poquito doraditas. ¿Ven? ¿Ven? Cuando estén un poquito doraditas. Entonces vamos a echarle los otros ingredientes. Porque lo que quiero es que las costillas se sellen un poquito. Para que queden enteritas. Para que queden enteritas. Bueno. Sellar las costillas no lleva más de dos minutitos. ¿Ven? Ya están selladitas. Y ahora. Y ahora le vamos a echar los otros ingredientes. Y ahora le vamos a echar los otros ingredientes. Le echamos el ajo en polvo. El sazón. El sazón completo. El sazón completo. El orégano. Las hervas de Provenza. Vamos a dejar esto para lo último que es el cebollino. Vamos a echarle un poquito de sal. Más o menos media cucharadita. Recuerden que la sal. Hay que controlarla cuando usamos esto. Que es el vino seco. Cuando usamos el vino seco. Yo siempre le echo la sal. Después que yo le echo el vino seco. Y ya pruebo. Ya pruebo la salsa. Entonces yo le voy a echar la sal. Entonces le echamos todos estos ingredientes. Los revolvemos un poquito. Eso es lo que le queda son los 10 minutos de olla de presión. Le echamos el vino seco. Un poquito de pimienta. Y ya esperamos. A que esas costillas estén. Un poquito blanditas. Para echarle después. La papa. Porque la papa no se la vamos a echar ahora. Después que ella esté. Que ya la costilla esté. Blandita. Es que ya yo le echo la papa en esa salsita. Para que se termine de hacer. Y lista la receta. ¿Vieron que facilito? Bueno. Vamos a ver. El último paso de echarle las papas. Cuando esto esté a ready. Y después ya. Como quedó este plato. Si ustedes quieren que les quede más salsa. Porque las costillas van a soltar su agüita. Cuando se van a cocinar. Pero si quieren que quede un poquito más de salsa. Yo lo que hago es. A esa tacita. De vino seco. También le echo. También ve. Una de agua. Si quieren más salsa. Porque con la tacita de vino seco. Es suficiente. Las costillas. Van a soltar. Su propio juguito. Y en ese juguito. Se va a hacer la salsa. Con todos los ingredientes que le echamos. Entonces vamos a esperar. Unos cinco minutos. Que coja presión la olla. Y a los cinco minutos destapamos. Y echamos las papas. Y ya está listo el plato. Vamos a ver cómo están estas costillitas. ¿Ven? Miren ahí. El huesito salido y todo. Y la salsita. Ahora vamos a echarle las papas. Ya le quitamos la presión. Yo la meto aquí en la pila. Del agua. De la pila. ¿Ven? Le quitamos la presión. Miramos. Y ya. Ven que suelta la agüita. Y miren la salsita. Vamos a echarle las papas ahora. Entonces. Después de haberle quitado ya. La presión. ¿Ven cómo están? Miren la salsa. Como les estoy diciendo. El huesito afuera y todo. Ya eso está. Vamos a echarle lo que les dije. El último ingrediente. Que es el cebollino. Ya probé la salsa. Está buena de sal. Pero le falta un poquitico. Recuerden tener cuidado con la sal. Esto fue un poquito de ajo que se me quedó por aquí. Eso lo voy a echar también. Echamos un poquitico de sal. Y ahora le vamos a echar. Las papas. Que es lo último. Que las papas. Deben estar. Por debajo del agua. Para que se. Cocinen bien. Y cojan el sabor de la salsita. Ven. Así hago yo. Las costillitas arriba. Las costillas no necesitan tanta candela. Las pongo arriba. Y las papas que queden debajo. Que el agua las cubra. O la salsa. Porque no es agua. Es una salsa. Y está riquísima. Ya esto está. Que sin papas. Se lo pueden comer así solo. Miren esta salsita. Como está caballero. Ven. Las papitas ahí. Vamos a ponerle la tapa. Bueno. Pues ya la papa está ahí. Cuando empiece a pitar la olla. Ven. Empezó ahora a pitar la olla. Ustedes esperan. Tres minutos. De tres a cinco minutos. Y a los cinco minutos. Más o menos. A ver si le doy cinco. De tres a cinco. Lo apagan. Y ahí lo dejan tranquilito. Y bien amigos. Ya destapé la olla. Miren. Cómo quedaron las costillitas. Y así quedó este rico plato. Amigos. Costillitas en salsa. Con papitas. Miren. Todavía que hay salsa. Y costillitas. Ahora le voy a echar la. La salsita por encima. Y hasta aquí la receta de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Espero que la hagan. Les va a quedar riquísima. Como me quedó a mí. Costillitas. En salsa. Con papas. Gracias a todos. Por ver mis videos. Gracias por compartir. Like al video. Si te gustó. Y no se olviden. De suscribirse. Y compartir. Con sus amistades. Y lo más importante. Activen la campanita. Para cada vez. Que yo subo un video. Youtube. Les avise. Y puedan ser. De las primeras personas. De ver mis videos. Gracias a todos. Y como siempre. Les digo. Sean felices. Bye. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.